El Santario Eucarístico de María Díaz en Pasto es uno de los grandes dones que hemos recibido como Congregación de Franciscanas de María Inmaculada. Primero porque desde hace 96 años tenemos la adoración perpetua. Y segundo porque allí se encuentran los restos de nuestra fundadora, la Beata Madre Caridad, una mujer misionera que antes y después de su muerte ha tenido una grande fama de santidad. La tumba de la Madre Caridad es constantemente visitada por muchas personas que confían en su intercesión. A través de la oración silenciosa delante de su tumba, el rezo de su novena, un ramo de flores o una petición escrita se manifiesta la gran devoción y confianza hacia ella. Este fue el caso de la madre de Johanna Mercedes Melo Díaz, quien nació con mongolismo deformante y manifestaba un desarrollo anormal, puesto que a la edad de tres años la niña no caminaba ni hablaba. La señora Mercedes, su madre, después de realizar la onovena a la Madre Caridad en su tumba y justo el último día, es decir, el noveno, encontró a la niña en su casa hablando y caminando. Para comprobar la intervención de la Madre Caridad en esta coración milagrosa, la niña fue llevada a un neodólogo. Él, al examinarla, dice que esta niña no podría ni caminar ni hablar, ya que había sufrido una convulsión cerebral. Con esto se comprueba realmente la intervención de la Madre Caridad. Hoy esta niña Johanna Melo es una mujer que lleva una vida normal. En los testimonios de las hermanas que conocieron en vida a la Madre Caridad, recordamos las palabras de la hermana Georgina Hofer, quien alguna vez declaró La Sierva de Dios, en vida, llevó fama de santidad. Después de muerta, ésta creció cada vez más. No solamente entre las religiosas, sino también entre el pueblo sencillo. Sobre todo en Pasto, sé que hay muchas personas que se encomiendan a la Sierva de Dios. Yo lo hago todos los días en mis necesidades y ella me escucha. En este mundo tan sediento de Dios, los santos son como esa luz que ilumina nuestra vida y nos llevan hacia Él. Los quiero invitar, queridos hermanos y hermanas, a que se encomienden por intercesión de la Madre Caridad. Ella, como buena madre, intercede por cada una de nuestras intenciones. Si pedimos al Señor con mucha fe por intercesión de ella, seguramente obtendremos aquel favor, aquella gracia o aquel milagro que en este momento estamos necesitando. Todo por amor a Dios y como Él lo quiere.